Y ahora un coquito. Que fuerte tener vos Carlos. Que no se bañe. A ver que yo creo que puede ser. No se bañe. No se bañe. Se le vaya. Cosa seria si te vas a hacer los bigotes. Mira. Ya los voy a guardar para ver si me dan otro. Aja. Andá a guardarlo. Ahorita te damos otro. Aja. Aja. Ahorita te vamos a dar otro. Esperate. Mira Milo. Se agarró tu coco. Mira. Bien mala gente. No querés una pajilla. Mira. Bien mala gente. No me levantaba Milo. Mira Milo. Miren aquí está mi coquito. Muchas gracias. Gracias, gracias. Tienes todavía. No hombre. Abundan de estos boladitos aquí va. Habéis visto por ahí. Ahí en el asiento del carro. No hay malos pero quizás no. No son de cocos. Creo que son de hojas de mangle. Mira pues. Mira a vos te tocó el que tiene más agua. Ahorita vamos. Mándolos un coquito aquí. Gracias a nuestro amigo Eduardo. Si ajá. Gracias Eduardo ahí por los cocos. Gracias amigo. Agradecido. Nos ha caído como. Y es que estos bichos estaban pidiendo agua. Y este Carlos le estaba ofreciendo agua de mar. Le estaba ofreciendo aquí ajá. Que bárbaro. Él no tiene corazón. Este gran corazón y este gran coco. Ajá. Dije Carlos que él prefiere dejar de tomarse el coco con tal de dártelo a vos. Si. Pero ya se acabó. No porque te lo hubiera dado. Ah pues. Ya sin agua. Ajá. Ya no tiene. Ahí te esperas que te lo de oíste. Ajá. Y cree que me puede pelar el coco. Porque fíjate que. Ay yo me gusta el coco. Este Carlos. Hay que poner la cara por allá porque aún no le da vergüenza. Ajá. Si. No cabás. Carlos vos me conoces la vergüenza Carlos. Mira. Tomándose un coco. Ay andámonos a poner agua de coco exquisita. A montear ahí un montón de palitos bajitos. No hombre. Claro. Es un rapineme. Híjole. Para que no te cueste. No si yo no quiero. Ajá. Viendo que esto también sazones va. Si. O sea que vos le dabas la pajilla con la que yo había ocupado. La que querías compartir con él. No. Me he ocupado la pajilla. Yo traigo la pajilla de allá de la tienda. Jajaja. Jajaja. Mirá. Por esta casa. Y mirá vos estás esperando también todo para que pele tu coco. Yo me lo voy a llevar para la casa. A él. No el coco por él. Ah bueno yo pensé que. A él. A él. Para que pelara todos los cocos en la casa. Jajaja. Jajaja. Ya tenemos sembrados bastantes cocos. Ahí los partimos. Si. Porfa. Si no quiere más maito que le den la boca también. Ajá. No. A Carlos. A los ojos le hace falta no más. Eh. Vaya Carlos. Ahí. Póngamelo. Póngamelo. Sí. Gracias. No. Este. Dijo Carlos si me lo hubiera podido sacar así el coquito entero. Si hubiera sido bueno. Si. Ahí esperaste ahorita. Ya te lo voy a sacar yo viste. Si no. Si. Tienes paciencia. Ajá. No hombre. A mi me gustan los cocos. Este Carlos. Es que mira vos. Cuando. Cuando los puertas bien con uno. Uno quiere ser más cómodo. Jajaja. 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 Qué raro tienes de esos Carlos. Váos. Es bien confortable. Jajaja. Algo. Algo extraño. Ajá. Que quiera todo fácil. Jajaja. Y es que está pelando el coco. Viendo que no puede. A este Carlos le hace falta decir. Que le diga a los cangrejos que se salgan. Que por favor. Jajaja. Es que la próxima vez va a traer un teléfono. Que me metan al Guacalio. O sea que ustedes dos. Prefirieron echar este. El coco en bolsas de agua. Si. No pues está bueno. Estos dos que están aquí. Yo me los voy a llevar. Allá los voy a pelar. Yo los voy a meter. Ajá. Ahí te los llevan. Voy a echar moscas de coco. Ajá. O conservas de coco. O fresco o chata de coco. Ajá. Fresco o chata de coco. Ese es bueno. De todo. Y después te vas a la calle a venderlo. A los buses. No pues tengo que ir a vender. Y para acá el almuerzo pues. Y para sacar el gasto del coco pues. Pues si. Pues si. Yo le dije así. Pero el no me lo quiere dar así. Pero el pelé de esos otros. De una sola vez. Ajá. Lo que si le voy a pelar van a ser los dientes. Pero al coco del coco tiene bombo el tuyo no voy a agarrar que tiene mi enzuelo porque está grande este si me lo voy a llevar dale lo bombo lo vamos a pelar bien Carlos es demasiado cómodo por eso nosotros si lo vamos a llevar y ya lo vamos a quebrar con la cuchilla ¿Vos te lo quieres llevar? ¿Por qué no lo quieres pelar? Azúcar, agua y charamusca Ahí lo vamos a llevar coquitos bien ricos de acá, esta es zona costera ¿Qué onda es coco? No, por eso estamos en una... Esta es zona costera, me iba a llevar un coco Estamos en un área costera aquí ¿Será? Es que el agua es buena, dulce Si, el de bien Dos palos son... ¿Tienes dos palos este? Enanos No, coca le llaman a ellas, pero no son enanos Pero son coca Yo tengo una coca ahí, que así está el cojollo Y es la gambunga Y yo traigo enanos de por allá Es bueno La vez pasada vendí... como ocho vendí Ahí llegaron una gente De los enanos verdes ¿Cómo los vendes? A los dólares me los pagaron ¿Cómo están de grande? Ahí están los cojollitos ya... Ya están bonitos ¿Sabes cómo los he comprado yo? Los cocos de esos que ustedes me dicen Si tienen sembrados cuarenta A doce dólares cada palito No Algunos me dan cinco por los dos ¿Pero los traía en coco? ¿No los traía en pilón? No Nacidos Nacidos así Ya en pilón ¿Coco con el palito? Si, ya con el chujito así Yo los he comprado así como tú Hay unos 10 todavía ahí Bueno Ahí están los cojollitos No ¿Me entiendes? No ¿Me ves que en la cámara hay acá? ¿Oye? En viveros los venden bah Si Pero es que ya como en viveros Ni porque los compré así por mayor ¿Son de los amarillos o de los verdes? Son del verde Es brasileño Que le llaman Si entonces ya ahorita Los palos ya van a tener casi tres metros A los tres años pegan A los tres pegan A los tres pegan A los tres pegan Ya tienen dos años ¿Pero que estoy comiendo coco? Ya tienen dos años ¿Pero es coco? Pero así que no Pero así que demasiado caro A doce pesos cada coco Y como ya pues no se halla mucho Lo que más que se halla es del coco Lo que volquete es nada más que dejarlo Para comerse un coco Dulcitos Si hombre Diga a mi ¿Quieren coco? Pero ahí ¿Qué? Este Carlos mira ¿Quieren coco? Emilio ¿Quieren coco? Quieren sacar la comida a los Carlos Miren a los cayotones Los van a llamar a ellos Los llevan a buscar No si es que los dos me los voy a llevar yo ¿Como puedes perder si ahora? Nosotros damos otros dos también ¿No los quieres? No, yo le doy dos Jajaja Por eso un coco también Yo lo compro A mi dice Los palos de Coyol este Mucha espina tienen Por eso viejo lo compro coco Tienen agua No pero es sin espina eh Jajaja Pobrito Carlos mira No le tienes un poquito de lástima Mira Yo que por poco no se come el hueso eh No he desayunado viejo Desnutridos tal tipote Yo no he desayunado Me he venido sin desayuno Aquí estoy sin almuerzo Antes no te has comido los congresos Jajaja Pero por las ganas de venir a disfrutar un rato de este lago Mira El lago El lago dice que es muy pequeño Si No ha venido al estero no en el lago Ha venido Entonces me he venido sin desayuno Sin almuerzo Y me ha preguntado si es el 5 en la bolsa Ah Lo que has comido ya ratito sabes que era Si Queso con tortilla era Ah Ahí tengo un barro verde Ahí está Ahí está Me lo llevo Hombre me lo vende ahí Ahí está Si hombre Corta ahí Solo cierro